Muy buenas tardes, estimado público que nos acompaña de manera presencial y también aquellos que nos acompañan conectados a través de la plataforma digital. En este evento de presentación del libro, el Burócrata Disruptivo para Comprender la Administración Pública, que constituye a la vez una gran herramienta para ser un buen funcionario público. El IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado y su rector, el doctor Patricio Aro Ayerbe, les dan la más cordial bienvenida. Y les agradece a todos por acompañarnos en este espacio de reflexión a propósito de la presentación del libro, el Burócrata Disruptivo para Comprender la Administración Pública. Especialmente agradecemos al autor que se ha dado cita para conversar acerca de la obra. El evento es organizado por la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Saludamos a las autoridades e invitados presentes. Doctor Francisco Velázquez López, secretario general del CLAD y autor del libro. Doctor Patricio Aro Ayerbe, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ingeniera Ana Osorio, delegada de la Presidencia de la República del Ecuador. Doctora Andrea Carrión, decana de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN. Doctor Carlos Paladines, académico e investigador del IAEN. Doctora Andrea Carrión, autoridades e invitados que se han dado cita a este encuentro y a las personas que nos acompañan virtualmente. Decanos, docentes, miembros y representantes del Consejo Académico Universitario. Bienvenidos. Para dar inicio a este importante evento académico, invitamos a nuestro rector, doctor Patricio Aro Ayerbe. Estimadas y estimados colegas, muy buenas tardes. Doctor Francisco Velázquez López, secretario general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo. Doctora Andrea Carrión, decana de la Escuela de Gobierno. Ingeniera Ana Osorio, representante de la Presidencia de la República. Docentes de la Escuela de Gobierno y Administración Pública. Estimados docentes y funcionarios de la Universidad de Postgrado del Estado. No todo lo que ha pasado en este día es malo para los miembros del Instituto de Altos Estudios Nacionales. La pérdida de las ilusiones definitivamente se podrán ver reforzadas por una motivación especial con la presencia de un destacado funcionario internacional. Y ese destacado funcionario internacional es el doctor Francisco Velázquez, que en su visita a la Ecuador ha tenido a bien presentar su libro El Burócrata Disruptivo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado. El Instituto de Altos Estudios Nacionales es un centro no solamente que agrupa a funcionarios públicos en su interior, sino que tiene una responsabilidad mucho más profunda, mucho más grande, que es la de formar y capacitar a funcionarios públicos en el servicio público. Desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales consideramos tres elementos que forman una trilogía inseparable y que debe ser reforzada permanentemente. Esos tres elementos, lo público, el público y el servidor público. Lo público, los bienes y servicios que están a disposición de los nacionales. El público, quienes tienen derecho a ser beneficiarios de ese servicio público. Y el servicio público, la administración, que los servidores públicos debemos entregar al público y entregar lo público. Siendo este un importante esquema de concepción, también hablamos de la necesidad de reforzar el Estado y sus instituciones. Y estamos trabajando precisamente en ese reforzamiento del Estado y las instituciones. En su periplo internacional, Francisco Velázquez ha tomado la decisión de presentar esta obra en la Universidad de Postgrado del Estado y considerada un centro de capacitación de los funcionarios públicos. Y esa responsabilidad va a ser reforzada con los criterios, las opiniones y los conceptos. También las recomendaciones que en este libro, que recoge varios artículos de opinión que Francisco hace en diferentes medios nacionales, me refiero a su lugar de residencia o casi residencia porque no pasa en Venezuela, pero también en los diferentes países en donde su acción como un funcionario, como un burócrata disruptivo, lo presenta en su libro. No tiene características de ser una autobiografía. Sin embargo, esos artículos y esos mensajes que se plasman en su libro son mensajes de profesionalismo en beneficio de la administración pública. Quiero agradecer a Francisco por esa oportunidad de que el Ecuador se vea honrado con tu presencia, por esa oportunidad de que este libro sea presentado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado, que además de atender los requerimientos de investigación y docencia del Estado, es un formador de los funcionarios públicos. Francisco, muchas gracias por esa deferencia especial para nosotros. Gracias a la Escuela de Gobierno por también haber organizado el esquema de esta presentación en esta tarde. Muchas gracias a la arcana y a sus docentes. Con esto, quiero dar las gracias también a todos quienes hoy se han reunido en esta sala para atender la presentación de este libro, El Burócrata Discriptivo de Francisco Velázquez, Secretario General del Centro Latinoamericano para el Desarrollo CLAD. Muchas gracias, Francisco. Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos las palabras del doctor Patricio Aro, rector del IAEN. Invitamos ahora al doctor Carlos Paladines, docente e investigador del IAEN, quien hará la presentación del libro. Bueno, muy buenas tardes con todos. Estimado señor rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, estimado secretario general del CLAD, estimada delegada de la Presidencia de la República, señora decana de la Escuela de Gobierno y Administración Pública. Debo iniciar cumpliendo un encargo por parte del señor subsecretario de gestión gubernamental de la Presidencia de la República, extender un saludo al señor secretario general del CLAD, por motivos de salud no pudo acompañarnos el día de hoy. Y un saludo muy especial al auditorio y a quien nos acompañan también a través de la sala Zoom. Voy a iniciar esta presentación con tres puntos. En primer lugar voy a concentrarme en la trayectoria del autor. La trayectoria vista desde el ejercicio de la Secretaría General del CLAD. Posteriormente informaré al auditorio quienes ya se han pronunciado de esta obra en el lanzamiento inicial del mismo. Y finalmente trataré de hacer el lanzamiento de este libro comparándolo con el contexto nacional. Tal vez la pregunta principal que quiero atender es cuán pertinente es para el escenario ecuatoriano los contenidos que tiene el libro. Como secretario general del CLAD, Francisco Velázquez ha impulsado un sinnúmero de acciones dignas de relevancia. En primer lugar quiero rescatar los congresos. Los congresos latinoamericanos del CLAD probablemente son la principal cita para quienes estudian gobierno o administración pública. Es como cuando vamos al mundial. Ahí vamos a poder debatir con los principales autores y vemos cómo son seis congresos en los cuales tenemos la impronta del señor secretario general. Pero más allá incluso de los congresos donde se debate tenemos también el impulso a las escuelas de gobierno. El impulso a los institutos, academias, que en cada uno de los países de la región iberoamericana cumple una función similar a la del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Procurar la formación del servicio público. Y en ese sentido, cuatro congresos se han tenido para debatir, por ejemplo, temas de teletrabajo, por ejemplo, temas de mejor trabajo colaborativo, de mejorar las metodologías para llegar a los servidores públicos. Pero no solo eso. Y aquí vamos avanzando un poco más en la relevancia de estas acciones. Tenemos también las conferencias iberoamericanas de los ministros y secretarios de administración pública. Probablemente las de mayor relevancia para la región por cuanto tienen productos específicos que se constituyen finalmente en guías de política pública nacional. Quiero destacar, por ejemplo, la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad Pública y la Carta Iberoamericana de Innovación. Cartas que en su periodo se han logrado debatir y consensuar que sin lugar a dudas se constituyen en guías para las administraciones públicas de la región. Era importante arrancar, tener estos minutos de presentación del autor porque tenemos que valorar lo que es la experiencia en el sector público. La meritocracia requiere de conocimientos y de experiencia. El sector público no es un lugar para venir a experimentar y eso es algo que debemos nosotros propender, inculcar, tanto en la administración pública como en las academias, universidades, institutos que la estudian. Este libro nace con muchísima, si podría decirse, suerte o reconocimiento. El burócrata disfrutivo para comprender la administración pública tuvo su lanzamiento inicial el 19 de julio del año 2021 y fíjense la delantera que tuvo para hacer la presentación. Carles Ramió de España, Oscar Oslac de Argentina y Luis Aguilar de México. Probablemente la delantera más contundente en lo que se refiere a administración pública en la región. Algo debe tener el libro para que se den sus justos reconocimientos en su lanzamiento. Voy a tratar de avanzar hacia el contexto nacional en tres de los principales esfuerzos que el gobierno nacional y yo diría que el Estado ecuatoriano está impulsando. En primer lugar, el Plan Nacional de Formación y Capacitación del Sector Público, Estado Abierto e Integridad Pública. El Instituto de Altos Estudios Nacionales nace hace 50 años contemporáneo al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Pero, ¿por qué nacen estos institutos? Porque es una época, un momento clave en la región donde se requiere fortalecer a las administraciones públicas. Y en ese sentido, comparten la misma misión de generar pensamiento estratégico que pueda aportar en los requerimientos de la administración para la generación de los mejores bienes y servicios. Quiero detenerme un momento en lo que es el Plan Nacional de Formación y Capacitación del Sector Público, porque además de ser una política nacional, es impulsada desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Por primera ocasión en el país, este plan nacional no se limita a la capacitación y se ha logrado incorporar a la formación como uno de los elementos claves para reconocer los derechos de los funcionarios públicos. En ese sentido, tenemos todo un capítulo que se concentra específicamente en la importancia de la profesionalización del sector público en el libro de este lanzamiento. Ojo, cuando estamos hablando de mejorar las competencias, de impulsar los cambios, la innovación también se hace presente. Esta profesionalización que permita a los servidores públicos ser disruptivos, que les permita adecuarse a las realidades. No estoy señalando desconocer la normativa vigente, pero sí estoy señalando tener como primer elemento al ciudadano, porque el ciudadano ha trascendido de su rol de servidor al rol demandante en las naciones y en los estados. Por supuesto, también se tratan temas que nos ha traído a la pandemia y de vital importancia en la administración pública, como en el empleo en general, como es el teletrabajo. ¿Cómo podemos adaptarnos a estas nuevas realidades que nos han traído la pandemia? Pero quiero destacar, si bien en la administración pública se hacen muchísimos esfuerzos para mejorar su eficiencia y en especial tenemos el desafío de mejorar nuestros sistemas de evaluación, de poder ser ágiles en la detección de aquellos funcionarios públicos que no aportan, de aquellos funcionarios públicos que demoran los servicios, como lo señaló justamente ayer el señor ministro del trabajo. No podemos decir vuelva el lunes. Es una responsabilidad del funcionario público cumplir con cada uno de aquellos objetivos y planes señalados. Ahora bien, el autor nos trae una mirada distinta, una política complementaria a la evaluación como es el reconocimiento, como es darnos cuenta del esfuerzo que tienen los funcionarios públicos, del aporte que realiza. Estoy seguro que si este momento consulto al auditorio al que me den un nombre de uno de nuestros futbolistas que hoy dieron todo en la cancha, me van a poder responder con mucha tranquilidad, pero si consulto cuáles han sido los principales o los mayores médicos que nos apoyaron en la pandemia. Nombres de los profesores de nuestras escuelas a lo largo y ancho del país, quienes han destacado, probablemente no conozcamos ni en el auditorio ni en la propia administración pública y ese reconocimiento es sumamente importante. Ahí está, por ejemplo, un reto para el Instituto de Altos Estudios Nacionales y para el Ministerio del Trabajo que de acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación tienen que pasar a actualizar la norma técnica de capacitación y formación. Sería muy interesante observar un premio nacional a la excelencia de la administración pública por el cual los funcionarios puedan tener acceso a una beca académica de estudios en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Retos que nacen de estos pensamientos que es importante conocerlos y por los cuales estamos aquí en este lanzamiento. El país en el año 2008 inició lo que es gobierno abierto. Un reto nuevamente y un reto que ha tenido muchísimos resultados que son importantes de destacar. Tenemos nuestro primer plan de gobierno abierto concluido y estamos en transición hacia el estado abierto en un segundo plan de acción en el cual vamos a incorporar al menos un compromiso por cada una de las funciones del estado y un compromiso para los gobiernos autónomos descentralizados. Compromisos en los que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones públicos y por supuesto la academia trabajan conjuntamente en identificar un problema social y presentar soluciones trabajadas conjuntamente, colaborativamente. En ese sentido, son estos tipos de acciones las que generan confianza y el autor nos destaca la importancia que se requiere la confianza de la ciudadanía hacia las administraciones públicas. Inteligencia artificial, colaboración, elementos claves para el presente, ya no es para el futuro, son elementos presentes que en clave de gobierno abierto bien pueden señalarse. En uno de los pasajes del libro se nos recalca la importancia de trascender hacia una administración pública asincrónica, digital y en ese sentido el Ecuador debo señalar tiene pasos. El compromiso número nueve de este plan de acción de gobierno abierto en el cual esta universidad, el Instituto de Altos Estudios Nacionales fue determinante, nos trajo herramientas como por ejemplo trámites Ecuador. Los ciudadanos, no importa si el trámite es de un gobierno seccional, de una función del Estado o de cualquier entidad o empresa pública, ingresa a trámites de Ecuador y puede realizar cualquiera de los trámites que están a su requerimiento. De igual manera, el Observatorio de la Función Pública, un espacio para que el ciudadano pueda dar cuenta de los defectos y los impactos de la política pública y finalmente quiero destacar Diálogo 2.0 herramienta para que a través del Internet las instituciones públicas puedan consensuar normativa. Elementos claves en gobierno abierto y elementos claves destacados en la obra. finalmente el Ecuador tal como en el año 2018 avanzó hacia gobierno abierto en el año 2022 avanza hacia integridad pública. Las realidades vividas en la última década demandaron al país enfocarse en el fortalecimiento de la integridad pública y en ese sentido la obra también nos aporta hace ciertos serios demandas por ejemplo en lo que es el clientelismo y sus efectos en la corrupción. Comparto con el autor la corrupción nos llegó a toda la región y el país en este año ha aprobado la estrategia nacional anticorrupción. Estamos trabajando conjunto conjuntamente con organismos internacionales para en clave no clave pero sí OCDE avanzar hacia la integridad pública. Estos elementos estos pensamientos que nos trae el autor estas reflexiones reflexiones de experiencias a nivel de toda la región como hemos podido observar nos traen un libro en el cual yo invito a que cada una de las personas especialmente quienes estudian gobierno y administración pública puedan hacerse del mismo y refrescar sus conocimientos sacar nuevas ideas y debatir. Estamos muy conscientes que el país se encuentra en una compleja realidad nacional. No me refiero a la pérdida de la selección. Me refiero a lo que vivimos en el ámbito económico, en el ámbito del desempleo, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito de la seguridad nacional y lamentablemente también en el ámbito de la administración pública cuando vemos que el profesionalismo queda relegado. Pero estoy seguro que las ideas que trae el libro, las experiencias, las reflexiones nos permitirán buscar energías para realizar los cambios que demanda el Ecuador y su desarrollo integral. Espero que el autor reciba estas palabras de presentación de su publicación con el mismo agrado que tuve al leer su libro. Muchísimas gracias a todos. A continuación invitamos al autor el doctor Francisco Velázquez López secretario general del CLAD para que nos acompañe y para que comparta con nosotros sus comentarios respecto a la obra. Muchas gracias a todos por estar aquí en este día es maravilloso pero ha tenido alguna dificultad como todos ustedes conocen y a la que se ha referido la excelente presentación que me ha hecho el amigo Carlos Paladines de forma reiterada aunque sin nombrarlo a mí me hubiera gustado que hubiera ganado Ecuador pero no ha sido posible pero espero que esto no se convierta en una epidemia y el jueves pierda España también no me gustaría decía que era una excelente presentación porque ahora no sé qué decir que ya lo ha dicho prácticamente todo pero en todo caso al final es una presentación de un libro que debo desgranar para que ustedes vean también cuáles son los aspectos más esenciales la primera idea que quiero ponerle de manifiesto es que que son artículos de periódico y que es deliberado es decir en este santa santorum de investigación y de rigor académico lo he querido hacer así yo también he sido profesor universitario durante diez años pero me he dado cuenta de algo con el absoluto respeto por la producción científica me he dado cuenta de que la producción científica lo leen los científicos y esto no es bueno ojalá lo leen los estudiantes cuando tienen que preparar un trabajo pero llega con mucha dificultad la opinión pública y entonces se me ocurrió que con el concurso de algunos amigos en el nacional de Caracas podíamos publicar sobre aspectos relacionados con la administración pública artículos muy simples de ochocientas palabras donde se contaran cosas que probablemente por supuesto todos los profesores saben y la mayoría de los alumnos que trabajan en este momento científicamente para conseguir un título una maestría un doctorado en el IAEN pues también conocen pero me parece que era importante que esto se conociera por parte de la opinión pública aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestro rector Patricio Aro que tiene un nombre de una de las ciudades donde se produce más vino en España y que probablemente su familia produce de allí a doña Andrea Carrión y a doña Ana Osorio y por supuesto al doctor Carlos Paladine que me ha hecho esta presentación por por lo menos haber suscitado cuáles son los aspectos esenciales quiero con el libro con los artículos que luego he recopilado un acercamiento a la opinión pública y destacar una y otra vez esta idea que ponemos ahí que la administración pública es una fuerza creadora de bienes para una elevación de la vida social y por qué digo esto digo esto porque estoy un poco harto y supongo que muchos de ustedes igual que cuando se habla de los aspectos de la administración pública siempre se destacan elementos negativos el burócrata que tarda mucho tengo que rellenar papeles la administración es una inmensa mole que no se mueve nunca y todo incluso en el libro encontrarán ustedes un artículo irónico en el que prácticamente durante unos meses recogí ideas titulares de periódico donde cualquier cosa tenía la culpa el burócrata o la burocracia y eso no es así porque cuando el burócrata actúa adecuadamente lo que hace es que en definitiva cumple las leyes o los reglamentos que han sido decididos en el ámbito político correspondiente le invito a leer a ustedes ese artículo y otros más pues ¿de qué tratamos? pues de la confianza lo ha dicho muy bien Paladines de la confianza de que los problemas son similares en todos los países no crean que el Ecuador solamente tiene estos problemas todos tenemos problemas de tramitación todos tenemos problemas de falta de recursos todos problemas tenemos problemas de dilatación de procedimientos todos tenemos problemas de pedir de nuevo a los ciudadanos datos que ya están en poder de la administración pública y por eso creo que el libro tiene interés que lo lean todos ustedes también hablo de la eficacia de las políticas públicas de que si entendemos o no entendemos los impresos administrativos y últimamente lo que más nos preocupa por ejemplo en el tema de la digitalización es el hecho de que bueno si somos un poquito expertos probablemente entendamos los impresos pero hay mucha gente que no los entiende y hay mucha gente y se calcula que está entre un 20 y un 30% porque son mayores porque tienen alguna discapacidad porque no tienen los instrumentos tecnológicos adecuados por decenas de razones en consecuencia no nos creamos que la digitalización no va a solucionar todos los problemas esto es uno de los temas que hemos tratado esta mañana y que aparecen en algo que les recomiendo a ustedes que lean que es el consenso de Sucre que es el último congreso que hemos celebrado los ha señalado casi todos o todos el último congreso que hemos señalado en Sucre y del que vengo en este momento porque terminó el viernes los desafíos de las administraciones pues lamentablemente son en prácticamente todos los países iguales y son más gasto público más gasto público y no y no lo dejaré de insistir ¿por qué? porque cuando comparamos nuestros países de Latinoamérica con los países de la media de la OCDE resulta que tenemos 10 puntos menos de gasto público claro si tenemos 10 puntos menos de gasto público tenemos menos instituciones y menos sólidas y menos funcionarios y menos servicios y luego nos quejamos de que tenemos pocos servicios pero y no nos quejamos de que tenemos menos impuestos y cuando comparamos nuestros servicios con los servicios de los países por ejemplo del norte de Europa nos damos cuenta de que nuestros servicios son menores pero claro cuando empezamos a comparar lo que ellos pagan fiscalmente también son mucho menores en consecuencia debemos tener unas administraciones más sólidas más fuertes con más recursos y por tanto no tenemos más remedio que gastar más porque es lo de todos no es lo de cada uno no es el dinero que tiene que pagar cada uno de ellos que se pague conforme lo que disponga la reglamentación fiscal y tenemos desafíos tenemos desafíos importantes uno de ellos es prepararnos para la cuarta revolución industrial que ya con frecuencia está aquí y que tiene que ver con los algoritmos y que tiene que ver con la digitalización y que tiene que ver con que estos algoritmos como hemos dicho esta mañana tenemos también que controlarlos porque si no los controlamos lo que haremos será incrementar aún más la desigualdad que lamentablemente en esta pandemia la hemos incrementado y resulta prácticamente obsceno que después de la pandemia los más ricos son todavía más ricos y los más pobres son más pobres esto no tiene mucho sentido deberíamos aprovechar la oportunidad para continuar el trabajo que durante los años 60 70 80 los organismos internacionales Naciones Unidas pues o el PNUD impulsan que es tratar de eliminar la pobreza extrema tratar de luchar contra los procesos que desigualan a las personas en lugar de igualarlas bueno hablo también de política de administración pública el tema me baso sobre todo en un gran amigo mío que fue vicepresidente del gobierno español que Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha fallecido lamentablemente y hablo de algo con lo que ellos yo discutía debatía muchas veces con él no era tanto él me decía no no me no me interesa gran cosa la aquiescencia política de las personas que me rodean me interesa que sean listos me interesa que sean inteligentes que estén formados y que me propongan acciones la responsabilidad de las acciones que voy a adoptar la tengo yo no tengo tanta necesidad de que sea miembro de mi estructura política o de mi aquiescencia política y entonces el planteamiento es cuando hablo de estas historias hablo de por ejemplo del adanismo en las transiciones de gobierno todos ustedes saben lo que es el adanismo es creerse Adán y creerse que es el primero que llegó a un lugar determinado antes que nosotros llegaron a otros e intentaron hacer cosas y lo que hay que hacer es intentar aprovechar lo que los otros hicieron en un continuo que nos da una posibilidad de que las organizaciones avancen si lo que hago es destruir todo lo que el anterior hizo pues vamos mal y lamentablemente esto sucede muchas veces en las administraciones e incluso en la política que con mucha frecuencia todo lo que hizo el anterior es malo todo lo que yo hago es bueno de una cosa ni otra obviamente lo que hay que hacer es que continuar por supuesto algunas cosas no estaremos de acuerdo pero sobre todo en lo que se llama las políticas públicas es avanzar continuar no dejar los proyectos a la mitad el clientelismo hablo en varios artículos del clientelismo de forma sistemática que incrementa la corrupción obviamente porque si las personas van a estar solo dos tres años con nosotros se tiene que preocupar también de cuál es su patrimonio cuando salgan sin embargo si tenemos una administración meritocrática una administración profesional probablemente como decía Max Weber su mayor capital es precisamente su pertenencia a una organización pública y no no debe arriesgarse no se suele arriesgar en perderlo por un episodio de corrupción hablo también de los gobiernos tecnocráticos de la administración pública y también señalo el verdadero pensamiento democrático que consiste en que no se trata de que los tecnócratas nos dominen el profesor García Pelayo lo trabajaba eso desde hace muchos años y le dio la vuelta al mundo su planteamiento y es cierto quien tiene que dirigir la administración pública y el estado tiene que ser los políticos los tecnócratas los expertos lo que tiene que hacer es ayudarle y proponerle opciones pero no dejar que efectivamente esto solo en función de los aspectos técnicos decidan en términos políticos obviamente la legitimidad está en manos de los políticos la profesionalización y decía y él lo destacó destacar las buenas prácticas de los funcionarios pero también poner de manifiesto y lo hago en algún artículo el planteamiento de la tiranía del mérito hay un libro de Sanders que se hizo muy famoso hace un par de años y es un poco poner de manifiesto que muchas veces no todos tenemos las mismas oportunidades y no hay que tener en cuenta especialmente dice no es que este señor se formó en Harvard ¿por qué se formó en Harvard? probablemente porque tenía el dinero suficiente para pagar esa matrícula que no hemos tenido los demás y en función de eso resulta que ya tiene más conocimientos que los demás pues no en absoluto entonces lo que hago es un planteamiento crítico en relación con el llamado mérito que en este momento que no es el verdadero mérito sino lo que está más de actualidad porque como yo me formé en la universidad de tal o de cual pues en principio tengo más capacidad que otros no es cierto lo que usted ha tenido es más oportunidades y las mujeres en la mayoría de los ministerios son mayoría pero no precisamente en la parte superior tenemos la brecha ¿no? de género entonces la denuncio y la pongo de manifiesto para que en los ministerios se le dé igualdad de oportunidades yo cuento muchas veces que yo fui quizás de las personas que en la administración pública nombró una de las primeras señoras como subdirectora general cuando yo era director general de una actividad de función pública bueno y recibí muchas críticas incluso por parte de mis amigos dice habiendo compañeros que podrían desempeñar porque como has nombrado a una mujer que sabe mucho es muy competente muy dedicada y yo confío mucho en ella pero claro esto estamos hablando de los años 80 el planteamiento ahora es distinto pero en todo caso en la parte superior de la pirámide administrativa el número de mujeres sigue siendo menor y yo creo que hay que llegar a la plena igualdad ¿no? que es lo razonable las instituciones públicas hablo del coronavirus de la fortaleza de las administraciones y me pregunto ¿quedará fortalecida la administración pública? pues ahora con el consenso de Sucre también insistimos en esta misma idea tenemos que reforzar las administraciones y tenemos que insistir en esta idea en la que una y otra vez el CLAD solo yo sino el CLAD insiste desde hace muchos años reforzar las administraciones tener más recursos y basarse siempre en la profesionalidad y luego destaco algunos aspectos concretos ¿no? de la realidad en el momento en que escribí como fue el asalto al Capitolio que me pareció un hecho absolutamente sonrojante para todos los demócratas hablo de la inteligencia artificial hablo de la innovación en las administraciones públicas y me voy haciendo preguntas sistemáticamente en relación con las posibilidades de desarrollo de la administración pública con estas tecnologías en las que insisto de nuevo estas tecnologías que hay que controlar que no pueden dejarse solo en manos de quien tiene la idea genial de hacer un algoritmo y a continuación decimos bueno como está hecho con el algoritmo todos nos lo tragamos ¿no? estos resultados hay que ver cuáles son los resultados y hay que vigilar el contenido de este algoritmo previamente a que se ponga en funcionamiento y post para prever y para ver los resultados que ha tenido el algoritmo correspondiente en el algoritmo se puede meter cualquier cosa y en Estados Unidos se ha comprobado por ejemplo en algunos estados que los algoritmos señalaban para confeder la libertad provisional pues grandes dificultades para aquellas personas que tenían que eran afroamericanos ¿no? que tenían la piel más oscura que la mayoría de los presentes aquí ¿y por qué? es injusto ¿no? pero el algoritmo está sesgado o estaba sesgado y lo podemos sesgar también de otra manera para los que son de las provincias del norte o los que son de las provincias del sur o los que tienen el pelo verde o los que tienen el pelo azul innovación ¿es posible innovar? me pregunto ¿es posible innovar? de hecho cuando ustedes recuperan un poco la historia se dan cuenta de que hay muchas innovaciones que han procedido de las administraciones públicas por citar algunas de ellas llegar a la luna no lo ha hecho ninguna empresa privada parece que ahora lo quieren hacer pero la primera vez que se llegó fue la NASA que es una empresa pública internet lo inventó el ejército norteamericano y así sucesivamente por lo tanto podemos innovar lo que hay que suministrarles en los medios y el impulso a los propios funcionarios para que innoven bueno una serie de afirmaciones que hago aquí lo he señalado ya antes el gasto público alcanza aproximadamente 10 puntos menos en América Latina que en la media de los países de la OCDE parece que está disminuyendo la diferencia no lo sé ahora después de la pandemia no estoy tan seguro porque encima nos ha agarrado pues ahora una guerra un proceso de inflación generalizado que nos coloca que en una situación complicada pero en todo caso sí que es verdad el primer lo que aparece en verde es decir el Estado es pequeño en América Latina como decíamos al principio de este de este comentario y aquí tienen ustedes un chiste de un señor que aparece en el país de España el roto en el que a veces hacemos siempre lo mismo por eso dice que maravilla cuánta variedad es lo mismo todo es lo mismo entonces tenemos que hacer otras cosas y eso es lo que llamamos la disrupción la disrupción es de alguna manera intentar buscar otras soluciones no previstas en las leyes ver si tenemos un problema de que hay mucha aglomeración de personas en nuestras instituciones pues decimos a ver de qué manera podríamos cambiar esto para que no hubiese tal aglomeración por ejemplo o para que tales trámites no se dilaten tanto o para que cualquier circunstancia no sea sea negativa para los para los empleados para los por un lado para los ciudadanos y por otro para los empleados públicos innovar es crear valor público ver nuevas soluciones y en consecuencia como han nos han demostrado también en estos últimos años las empresas privadas cuando innovan muchas veces sacan nuevos productos nuevas soluciones y en consecuencia crean valor para la empresa lo mismo podemos hacer en las administraciones y de hecho se está haciendo en muchas administraciones y tenemos un problema decimos aquí no entrenamos a la gente para el trabajo creativo y eso es cierto es decir los entrenamos para que aprendan las normas para que aprendan los procedimientos para que en definitiva desarrollen ciertas capacidades siempre absolutamente arregladas sin embargo debemos entrar a la gente también y en esto los laboratorios de innovación y actuaciones de esta naturaleza son elementos determinantes para que las personas puedan incluso idear reunirse discutir y generar actuaciones de nuevo tipo que muchas veces fracasarán pero que otras veces son positivas y que pueden llegar a convertirse en algo que dé ejemplo a otras instituciones para desarrollar adecuadamente sus actuaciones la creatividad y la innovación fíjense que muchas veces nos da mucho miedo el fracaso en las administraciones públicas pero la innovación solo aparece tras el fracaso cuando nosotros analizamos lo que han hecho Zuckerberg o Elon Musk o Bill Gates ¿acertaron a la primera? preguntemos eso no se equivocaron muchas veces en las administraciones públicas minimizando riesgos obviamente también porque los dineros no son propios los dineros son de todos pero en todo caso también podemos fracasar de hecho ¿cuántas políticas públicas fracasan decididas digamos en términos políticos? bueno en consecuencia se puede trabajar y se puede llegar a generar entre nosotros también la resiliencia que es la capacidad de resistir ante los elementos negativos o ante las situaciones negativas yo creo que se puede avanzar y se pueden hacer cosas interesantes ¿para qué sirve entre otras cosas la digitalización de los expedientes? lo señalo en muchos de los artículos pues por ejemplo para impedir la corrupción impedir que no se le dé a cada uno lo que le corresponde y impedir que incluso la mano del funcionario corrupto pues introduzca alteraciones de alguna manera que no sean queridas por la decisión correspondiente ¿no? por la dirección la transparencia y la digitalización a mí me gusta poner de manifiesto por ejemplo el trámite es necesario preguntémonos muchas veces es importante esto porque a veces no es necesario y yo muchas veces provoco y digo el mejor trámite es el que no existe ¿por qué tienes que crear un trámite? y tenemos muchas veces esta apetencia no, no vamos a crear un trámite a lo mejor no es necesario crear ningún trámite ¿no? y sobre todo tengamos en cuenta que la inmensa mayoría de los datos de los ciudadanos los tiene el Estado y si no vayamos al ámbito fiscal a que los tienen todos en todos los países pues si los tenemos para el ámbito fiscal ¿por qué no los tenemos para cualquier otro tipo de demanda que le hacemos a los ciudadanos y le pedimos que venga con 8 o 10 papeles certificados cada uno de ellos? no, es que son de otro organismo distinto ¿qué culpa tiene el funcionario? digo, no, el funcionario ¿qué culpa tiene el ciudadano? el ciudadano dice bueno, yo vengo aquí a pedir a solicitar esta cuestión que sea el Estado que técnicamente lo hace en el ámbito fiscal ¿por qué no lo hace en los demás ámbitos? bueno el equilibrio bueno este tema lo vamos a saltar la ciudadanía digital queremos tener mejores servicios públicos y el ciudadano es cada vez más digital y cada vez vamos a tener más acceso a la información y cada vez la tecnología será más amigable pero cuidado de nuevo recuerdo que no todos los ciudadanos tienen esa posibilidad pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo y por eso hablo también de la llamada burocracia del futuro combinación entre normativas algoritmos para que haya neutralidad que haya igualdad que haya equidad esto no lo podemos olvidar podemos introducir todos los aspectos tecnológicos que nos parezcan oportunos pero al final estos grandes principios los tenemos que mantener porque son los principios de funcionamiento de la administración pública y señalo y esto es importante ¿no? el éxito o fracaso de un país depende de la calidad de sus instituciones públicas si la calidad de nuestras instituciones es pequeña nuestro país funciona mal podría funcionar mejor todos tenemos carencias pero si introducimos medios capacitación actuaciones adecuadas en las administraciones públicas mejoraremos este funcionamiento y mejoraremos también la calidad de la democracia y la calidad de la relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas bueno hablo de algunas de estas cuestiones que ya no les voy a repetir y les llamo simplemente la atención para el último aspecto dice iniciativas políticas singulares a los acuerdos parlamentarios consensuados los temas de la administración pública los temas de la digitalización de la inteligencia artificial del control de la ética del funcionamiento de las administraciones públicas son temas singularmente importantes tan importantes que serían necesarios acuerdos parlamentarios consensuados ¿por qué? porque son lo que se llama políticas de estado y con esto termino porque ya es que tampoco venía yo aquí a dar una conferencia era simplemente encarecerles para que lean ustedes el libro y si no les parece bien para que lo critiquen pero al menos que lo lean muchas gracias bien a continuación invitamos al doctor Francisco Velázquez a firmar el libro de visitantes ilustres del Instituto de Altos Estudios Nacionales constituye un altísimo honor haber recibido su visita en este día y que mejor que sus palabras queden impresas en este libro donde registramos a todos los visitantes que llegan a nuestra institución en este momento vamos a proceder también a entregarle un presente al doctor Francisco Velázquez de parte del Instituto de Altos Estudios Nacionales la Universidad de Posgrado del Estado fuerte aplauso por favor hacemos entrega también del presente a la ingeniera Ana Osorio delegada de la presidencia de la República del Ecuador agradecemos a todos los asistentes de manera presencial y de manera de manera virtual porque nos hayan acompañado en este importante evento les invitamos a visitar nuestras redes nuestras cuentas oficiales Facebook Instagram Twitter Linkedin como IAN Universidad muchas gracias a todos y muy buenas tardes a todos a todos a todos a todos a todos a todos